No les miento, igual me dio la cara a perder. Quería estar en el torneo, Chukranes, Reiner... Quería estar en el torneo, pero... Aquí en CLL hay dos personas que respeto, una puni y la otra kurka porque ellos me entrenaron. Después de días, bajo cero el tercero en la lista. Hemos entrenado harto, nos hemos forzado mucho para este momento, bajo cero ya se nos merece. Malandro, me da la tu bar, porque a Beto, de encima Malandro salió de la escuela. Malandro, yo estoy feliz por Malandro, porque Malandro era mi compañero que votó conmigo, ha nacido en lucha libre, somos buenos amigos. Ya, quería ganar yo. Pero no lloré, weón. Lo quiero en el torneo, se le pide el albaño. Ya, venga. El resto no para así. Pero para, no lo dijo, ya. Ya, ya. Serán un ingeniero, dice el abuelo, un gran arquitecto. Chiquete, ¿eh? Bueno, feliz, Malandro, y felicitaciones. Seguro, me quedé aquí para allá. Así que tiene, comate y adriño. Espérate, espérate. Acá, feliz, contento, Malandro. Felicitaciones, hermano. Escogí bien, weón. Cristo en la talla. Así que, mi pecado del día del día. Muchas gracias. Repárate, este 8 de septiembre. Háganlo con todo en el torneo. Sí, con todo. Sea quien sea. A José Rivalandro. Arriba. Hasta la próxima. ¡Gracias!